Bueno pues, andamos con este corrido Chambiando, no descanso Con Patgan en el audio, con papá con las cámaras Dice más o menos, compá, marjales, viejo Música Música En reversa y me la paso También me ven por el EYM Chambiando yo no descanso Hay que sacar pa' comer A los 19 años En el jale me integré Reto goles con las armas Las hace traficar muy bien Los celulares que suenan Señal que el jale está en sien La bendición de mi madre Que me cuida donde andé A mí me dicen el greñas Muchos me han de conocer Los tatuajes en el pecho Y en mi brazo también La bendición de la legua Me acompaña como ven Música Los carnales me apoyaron Cuando nadie creyó en mí Mis dos compas por un lado También se encuentran También se encuentran al mil Y también mi compa Yogi Un saludo para ti Un pasecito me activa Pa' pensar en que hay que hacer A la hora del negocio A la hora del negocio Me relaja y me hace ver Las cosas con el cerebro Las cosas con el cerebro Para no ir a torcer Música Música No le gustan los problemas Pero lo sabe atender Una llamada en caliente Soluciona como ven Los primos que no se rajan Brincan para defender Música Desde el suelo comenzamos Música Eso no lo niego yo Música Ser humilde es lo primero Música Eso no se me olvidó Música Dos bolsitas en mi mano Y así me despido yo Música 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 Música